¿Cuánto esfuerzo y dedicación existe en la vida de dos jóvenes atletas venezolanas que buscan ser campeonas mundiales? Cuando llevas a Venezuela en el pecho haces lo que sea. Conoce las historias de las esgrimistas Chia Rodríguez y Fabián Gela Ruido. Lo que yo siento en esgrima no lo siento en otro ámbito de mi vida. Inicié haciendo natación, karate, gimnasia rítmica, gimnasia artística. Los entrenadores cuando empezaron a ver mis condiciones físicas propias de la gimnasia artística se enamoraron de una pulguita que daba volteretas por todos lados, mortales, cosas que son propias de la gimnasia artística e impresionan. Siempre vi el deporte como algo fundamental en mi crecimiento y bueno, mi familia también, obviamente mis padres lo inculcaron en mi crianza, de lo cual estoy eternamente agradecida. Mi hermano, que es mayor que yo, estaba ingresando a la escuela deportiva y a mi hermano le gustó esgrima. En ese momento yo hacía baile y yo odiaba el baile porque nunca me sentí que encajaba en ese mundo. Y yo decía, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero ser como mi hermano, yo quiero... hasta que empecé a practicar. Me ponía en la casa sola a ser la guardia, ese tipo de cosas. Ambas comenzaron desde muy niña su formación como atletas, hasta lograr ser parte de la Selección Nacional de Esgrima de Venezuela. Mi deseo era estar en la selección, estar en la selección. Hubo momentos que a nivel federativo, pasaron, hubo situaciones y hubo como un año muerto, digámoslo así, no hubo competencias y eso. Y yo me seguía preparando porque yo quería estar en la selección el año siguiente que ya yo era categoría cadete. Y mira, yo entrenaba mañana, tarde y noche. Era la primera que llegaba y la última que salía. Y yo tenía una obsesión en ese momento a tal punto que yo le decía a mi entrenador, yo quiero entrenar los domingos. Nunca fui a una graduación, perdí fiestas de amiguitas, fiestas que se hicieron, pijamadas, todo ese tipo de cosas. Y el último y más importante, una de mis amigas, de mis mejores amigas se casó en junio del año pasado. Y yo era la madrina de su boda. Dejé de asistir a la boda de mi mejor amiga, donde yo era su madrina, por un evento deportivo. Fabián Gela Ruido dividió su vida en dos amores, la comunicación social y el esgrima. Actualmente estoy en el noveno semestre de comunicación social y lo detuve porque dije los últimos dos semestres de mi carrera los quiero disfrutar y los quiero hacer bien. Entonces no voy a hacerlos online. Y yo dije nada, voy a dejar mi carrera profesional a un lado o la licenciatura a un lado y continuar con la esgrima que estoy, bueno, también en la recta final de los Juegos Olímpicos, de la clasificación para los Juegos Olímpicos. Yo empecé a estudiar odontología en la ULA. Era lo que me gustaba en ese momento cuando salí de bachiller, presenté todas mis pruebas, entré, todo perfecto. Y estaba haciendo las dos cosas a la vez. Y la federación de ese momento, con toda la razón, me dijeron, mira, si no vienes y no cumples con el campamento nacional para tales Juegos, no puedes pertenecer a la selección nacional. Y fue de mi papá, la persona que menos me imaginé yo, que me iba a decir, mami, haz deporte, has demostrado que tienes demasiadas herramientas y demasiada pasión en tu corazón como para que se acabe en este momento. Tendrás tiempo para estudiar. Obviamente me duele decirte esto porque quiero que seas una profesional, pero me has demostrado con tu constancia de que no estás jugando y eso lo valoro. Yo también fui deportista profesional y sé justo lo que estás sintiendo. Shia, con tan solo 14 años, comenzó a ganar medallas y demostrar de qué estaba hecha. En el año 2008 obtuvo el primer lugar en la segunda válida nacional infantil, que se disputó en Puerto la Cruz, Anzuategui. Para el 2009 ya tenía su primer lugar en el Campeonato Sudamericano Cadete y Juvenil, que se realizó en el mes de junio en Santiago de Chile. Era mi primera competencia internacional. Voy con mi trabajo y sin miedo, pero sin ninguna expectativa como tal. Y cuando de repente abrí los ojos estaba discutiendo la final y me quedé con la medalla de oro de la prueba cadete. Después a los días participo en la prueba juvenil y de igual manera cuando abro los ojos estaba en la final. Y cuando ya veo estaba con una bandera de Venezuela en el podio de primer lugar. Mientras que Fabi Ángela, con tan solo nueve años, comenzó a participar en campeonatos nacionales. En el 2010 consiguió entrar dentro de los tres primeros lugares de la válida infantil realizada en portuguesa. En el 2012 obtiene la posición número dos de los sudamericanos realizados en Montevideo, Uruguay. Ese mismo año, también se alzó con el primer lugar del campeonato nacional, disputado en el estado Bolívar. Han sido competencias que me han impulsado a seguir creyendo en mí, a seguir entrenando, a seguir. Y así como esas muchísimas otras, tantos nacionales como internacionales, varios Panamericanos en los que con mi equipo logramos medallas de plata, de bronce. El camino no ha sido fácil. Ambas atletas tuvieron que dejar sus hogares y mudarse a Caracas para así impulsar mucho más su carrera. Ahorita, las personas que quieren hacer esgrima, para estar, para decir un término coloquial en la movida, tienen que venirse a Caracas. Yo tengo cinco años viviendo aquí en Caracas, porque en Mérida entrenaba sola. Entonces yo siento que la esgrima nacional tiene que masificarse. Que no haya esgrima solo aquí en Caracas, sino que haya esgrima en Mérida, en Marinas, que haya esgrima en los diferentes estados como llegó a ser en un momento. A lo mejor hay otros deportes que con récord y marcas pueden posicionarse desde acá de Venezuela. La esgrima no. La esgrima es un deporte que tiene el mayor ciclo o su circuito es a nivel mundial. Necesitamos, por supuesto, apoyo, patrocinantes que nos lleven a cumplir ese ciclo, ese circuito mundial para clasificar y conseguir el sueño mayor que es una Olimpiada. En el 2022, Chia participó en los Juegos Suramericanos realizados en Paraguay y en su categoría, obtuvo el puesto número 12, mientras que en equipo quedaron de posición número 4. Cuando llevas a Venezuela en el pecho, haces lo que sea y lo haces y no te pesa, sabes? O sea, hay obviamente metas personales, objetivos personales, pero los colores de tu país, las ocho estrellas, en nuestro caso, los venezolanos son un plus, una energía que te mueve y la persona que haya representado Venezuela en cualquier oportunidad, en cualquier ámbito, puede saber más o menos de lo que yo le estoy hablando. Fabiángela ha sido nombrada Atleta Femenina del Año en varias oportunidades 2012, 2020 y 2021 en su estado natal, Varinas. Yo giro en torno al esgrima. Todo lo que soy, la mujer que soy hoy día, las cosas que tengo, lo que he conseguido, lo que he conocido, lo que he vivido, ha girado en torno al esgrima. Lo que yo siento en esgrima, tanto positivo como negativo, no lo siento en otro ámbito de mi vida. O sea, esa emoción de que te llamen Fabiángela Ruido, pista número tal, a la pool número tal, no tiene precio. Shia Rodríguez y Fabiángela Ruido lograron clasificar para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se celebrarán desde el mes de octubre. Muchas veces he tratado de tirar la toalla, muchas, pero infinidades. Pero bueno, sé que valiente no es aquel que se cae, sino valiente es aquel que se vuelve a levantar. Entonces, una de las cosas que me ha dado la esgrima es saber que soy valiente. Si me caigo ocho veces, me levanto nueve. Y por eso aún estoy aquí. Cuando quieras desistir de tus sueños, recuerda que Nunca se te da un sueño sin que también se te dé el poder de hacerlo realidad. Sin embargo, tendrás que esforzarte.